Esta canción se la dedicamos a ver hoy, que nos dejó hace un año, justo ayer, un gran colega, de nadie mío, no sé si alguien va a tragar un día, pero lo echamos a faltar. Como esta es mi niña, se viene muy poco a los contiendos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!